El OTA, Sinaloa. Esta tarde, el Instituto Estatal Electoral del Distrito 19 otorgó a Ángel Giovanni Escobar Manjarrez la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo de El OTA. ¿Qué es el OTA? Esos pactados pues, dijo, es un hombre de palabra, de hechos y de resultados. Ángel Giovanni Escobar Manjarrez presidente municipal electo de El OTA. Foto, cortesía. Agradezco infinitamente a los elotenses por haberme dado su confianza. No los defraudaré, estén seguros que soy un hombre de hechos, de palabra y de resultados. Vamos a la presidencia a trabajar, no a improvisar, señaló. Por último, indicó que el triunfo fue el resultado de las diferentes reuniones que sostuvo con los ciudadanos y diversos sectores, de escucharlos y conformar una agenda de gobierno en conjunto. En esta nota, El OTA Elecciones 2018 Ángel Giovanni Escobar Manjarrez presidente municipal electo.